Hoy es el 5 de febrero y pues alguno de vosotros a lo mejor sabéis que la semana pasada fue mi cumple 29 de enero y las tirolinas esas que visteis en mi vídeo pasado, eso es lo que hicimos para mi cumple pero eso no es de lo que vamos a estar hablando, pues para mi cumple mi tío Alberto y mi primo Sergio me regalaron ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe? ¿No? Me han traído los pintalabios de Kylie Jenner y si no sabéis quién es Kylie Jenner es una de la familia Kardashian y si no sabéis quiénes son los Kardashian son una familia que es muy dramática y pues le graban y se han hecho muy famosos y pues una de las hijas se ha sacado pintalabios y maquillaje y pues me la han traído son muy famosos sus pintalabios voy a poner cada uno de ellos en la muñeca para que podáis verlos y luego me los voy a poner aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora vamos a ponérmelo en los labios Primero, número uno ¡Suscríbete al canal! Pues, parece que acabo de comer espaguetis Y se me ha olvidado limpiarme la boca ¡Suscríbete al canal! Para esto, para esto te enseñan cuando eres pequeño a pintar dentro de la raya Para esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!